¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Querías verme? Siguiendo las órdenes de Sigurd, debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra. Quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos, daneses y sajones. Correcto. Viniendo de fuera, nos vendrá bien hacer amigos. ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias de mis exploradores todos los días. Y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas. Según vaya obteniendo la información, te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él. De acuerdo. Cuando consigas un aliado en un territorio, ven a hablar conmigo y decidiremos qué hacer a continuación. Entiendo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones. Puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leicestershire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok. O puedes ir al sur, a Cambridgeshire, a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma. Están al frente de un ejército danés. Además, el joven Gizan ha estado hablando con sus contactos en las ciudades. Sus averiguaciones nos podrían venir bien para forjar alianzas en las ciudades inglesas. Habla con él para ver qué necesita. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar, en cuanto pueda. Coincido, deberías. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día!